Algunas de las escuelas Chile-España, Irene Frey, Argentina y el Colegio República del Ecuador podrán retornar a sus actividades normales, tras haber sido suspendidas por el temporal que se hizo sentir en el video-video durante el fin de semana. Así lo confirmó la Municipalidad de Concepción, agregando además que los colegios Gran Bretaña y el Liceo Juan Martínez de Rosa continuarán con sus actividades suspendidas. Los establecimientos educacionales donde se suspendieron estas actividades presentaron daños relacionados con las voladuras de techumbres e inundaciones de las salas, siendo estas las causas de que las jornadas no pudieran llevarse a cabo normalmente.